Amigos del Arca de Noé, me encuentro en una playa que se llama El Raudal, que está dentro del municipio de Nautla, en el estado de Veracruz y de nuestro querido México. Estoy haciendo este video porque en esta zona hay una fundación que se llama Yepes, Fundación No Gubernamental, y que es la que se ha encargado por más de 50 años de preservar, de cuidar las tortugas que llegan año con año a partir del mes de junio a este lugar para desovar. Es impresionante todas las tortugas que llegan y también es impresionante el trabajo que se realiza por parte de los vigilantes de esta fundación Yepes. Miren, en esta zona de aquí, aquí hay unos nidos, aquí colocaron unos huevos de tortugas en esta zona para preservarlos y cuidarlos, porque, como todos sabemos, aún todavía, todavía hay personas que vienen a esta zona y pues se llevan los huevos de tortuga. Y la intención de esta fundación Yepes, que trabaja intensamente, pues todos los días, así como lo inició el papá de Ricardo Yepes en esta zona hace más de 50 años, caminando 50 o 40 kilómetros en toda esta zona para vigilar de que nadie se robara los huevos de tortuga. Y también que no se agarraran tortugas porque también se las estaban comiendo. Y bueno, pues hoy aquí estamos en esta zona. Quiero decirles que hoy es 17 de mayo del año 2023. Y la verdad es que en los próximos días empezarán a llegar las tortugas a esta zona. Ya en algunas ocasiones hemos venido aquí en la noche y hacer un recorrido para, pues, conocer todo lo que sucede en el desove de las tortugas aquí. Es impresionante ver unas tortugas enormes. Y también hay que tener mucha precaución y mucho cuidado. Nada de alumbrar, nada de hacer ruido porque se les interrumpe y ese es un problema. La idea es dejarlas que lleguen a elaborar su nido, a desovar. Cuando ya están desovando, entran en un trance, probablemente ahí sí se pudieran ver y tocar. Pero en todos lados hay que tomar mucha precaución. Siempre hay que cuidar nuestro medio ambiente. Y en esta zona del Golfo de México, estamos prácticamente en el centro del estado de Veracruz. Aquí hay personas todavía que se preocupan, como la Fundación Yepes, de resguardar y cuidar las tortugas. Ahí les dejo este video y próximamente vendremos a este lugar cuando lleguen las tortugas a esta zona para contarles a ustedes la historia de lo que acontece alrededor de este fenómeno que es mágico. Es impresionante. Este es un video para todos mis seguidores a través del Arca de Noé.